Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La bella actriz es una mujer que no da entrevistas muy a menudo, y como ella no da entrevistas, todos tienen mucha curiosidad sobre cómo es ella, y se dice que a menudo envía mensajes de texto. Si te preguntas por qué Tuva Buyukustun no da entrevistas a nadie, la bella actriz tiene muchas razones diferentes. La hermosa actriz dio una entrevista una vez y nos reflejaron esta entrevista de manera muy diferente y muy equivocada, por lo que Tuva Buyukustun tradujo sus palabras de manera diferente y dijo que, por supuesto, esta situación incomodaba mucho a nuestra hermosa actriz. Así que esta es una situación que nunca querrían experimentar. La familia de Tuva Buyukustun dijo el otro día que su hija está muy feliz y que hay mucho color en su vida en este momento. Creemos que este color es Enginakiurek. La guapa actriz fue captada hablando con su amiga en una tienda y realmente te sorprenderá escuchar lo que tiene que decir. La bella actriz nombró a Enginakiurek el amor de mi vida. Sabemos lo que significa para la exitosa actriz Tuva Buyukustun hablar así, mantener su relación con la bella actriz Enginakiurek por mucho tiempo, y ahora se lleva muy bien con él. Además, la noticia de que los dos se reconciliaron recientemente no escapó a nuestra atención. Aunque no se conoce la veracidad de la noticia, la posibilidad de reconciliación es bastante alta. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.